Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él Si os mantenéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió, en verdad, en verdad os digo todo el que comete pecado es un esclavo y el esclavo no se queda en casa para siempre mientras el hijo se queda para siempre Si, pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres Ya sé que sois descendencia de Abraham pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros Yo hablo lo que he visto donde mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre Ellos le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dice Si sois hijos de Abraham hacé las obras de Abraham pero tratáis de matarme a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios Eso lo hizo Abraham Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Ellos le dijeron Nosotros no hemos nacido de la prostitución No tenemos más padre que a Dios Jesús les respondió Si Dios fuera vuestro padre ¿Me amaríais a mí? Porque yo he salido y vengo de Dios No he venido por mi cuenta sino que Él me ha enviado Palabra del Señor Hoy el Señor dirige duras palabras a los judíos No a cualquier judío sino precisamente a aquellos que abrazaron la fe Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él Sin duda, este diálogo de Jesús refleja el inicio de aquellas dificultades causadas por los cristianos judaizantes en la primera hora de la iglesia Como eran descendientes de Abraham según la consanguinidad esos tales discípulos de Jesús se consideraban superiores no solamente de los gentíos que vivían lejos de la fe sino también superiores a cualquier discípulo no judío partícipe de la misma fe Ellos decían Nosotros somos descendencia de Abraham Nuestro padre es Abraham Solo tenemos un padre Dios A pesar de ser discípulos de Jesús tenemos la impresión de que Jesús nada representaba para ellos nada acrecentaba al que ya poseían pero es ahí donde se encuentra el gran error de todos ellos Los verdaderos hijos no son los descendientes según la consanguinidad sino los herederos de la promesa o sea aquellos que creen Sin la fe en Jesús no es posible que alguien alcance la promesa de Abraham Por tanto entre los discípulos no hay judíos o griegos no hay esclavo o libre no hay hombre o mujer porque todos son hermanos por el bautismo No nos dejemos seducir por orgullo espiritual Los judaizantes se consideraban superiores a los otros cristianos No es necesario hablar aquí de los hermanos separados Pero pensemos en nosotros mismos ¿Cuántas veces algunos católicos se consideran mejores que los otros católicos porque siguen este o aquel movimiento? Porque observan esta o aquella disciplina porque obedecen a este o aquel uso litúrgico unos porque son ricos otros porque estudiaron más unos porque ocupan cargos importantes otros porque vienen de familias nobles Quisiera que cada uno de vosotros sintiera la alegría de ser cristiano Dios guía a su iglesia la sostiene siempre también y sobre todo en los momentos difíciles Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos